Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Rocío. Sí. Y este, mi pregunta es sobre lo de la artritis reumatoide. Ok. Platícame, ¿cómo se te manifiesta? Tengo ahorita 36 años. Este, a mis 30 años empecé con dolores aquí, este, lo que son los codos. Los codos. Partes de las muñecas, este, lo que son dedos. Los dedos. Suelo, amanezco en las mañanas, este, con los dedos muy hinchados. ¿De qué, de las manos? Sí, de los dedos. Eso es agua, ¿eh? Es agua. A veces traigo mucho dolor de rodillas. Ajá. Y este, más. Para, eso ya es otra cosa. Para. Ok. Vámonos a este, porque este para mí es importante. Ok. Bien. ¿Qué edad me dijiste que tienes? 36. 36. ¿A qué edad empezaste con esto? A los 30. O sea, hace 6 años. Sí. Tienes la misma edad que acá, ¿verdad? Ajá. Bien. Igual. Estoy acá, ¿eh? 30 años. Ok. Mira, búscate, ¿con quién vives actualmente? Actualmente con mis papás, con mi esposo, con mi hijo. Ok. Para, para, para. ¿A los 30? Quería ver si eras casada ahora. Sí. ¿A los 30 también? Sí. Ajá. ¿Ya vivías con tu marido? Sí. Ok, para, ¿eh? Ok. ¿Trabajas? Sí. ¿En qué? Tenemos un negocio de aromaterapia. ¿Tenemos? Sí. Es familiar, pues, el negocio. ¿Y quién es familiar? ¿Quiénes son? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Con quién vienes? Con una amiga. Tu marido no vino, ¿verdad? No, lo dejé en casa. Bien. Ya sé porque se ríen. Vieron ese video que subí al YouTube. Bien. A ver. ¿Es sí o no? Tu marido. Tu marido. ¿Está de acuerdo con que trabajes? Sí. ¿Segura? Sí. Ok. ¿Qué pasa a los 33 con tu trabajo? A los 30, perdón. 30. ¿Qué pasa? Pues... Para. Otra pregunta. ¿Tu marido es crítico? No. No. No, no. Quizá no. Estoy buscando información. Sí. La gente dice, no, pues, así sí. Si no le das a Petra, le das a Juana. No es que sea divino. Estoy buscando información. La tienes tú, no yo. Ok. Ok. ¿Qué pasa a tus 30 años? Trata de recordar algo que se te venga. Va a tener que ver con la crítica. Ajá, sí. ¿Pero qué se te viene ahí a tus 30 años? Tuve... Ya se le vino. Unos abandonos por parte de mi esposo. ¿Se fue? Sí. Ok. Con eso que me digas, no hay más. Bueno, se va él. ¿Se enojan? Ajá. Ok. ¿Tu marido es proveedor? Sí. ¿Sí, bien? Ahora vamos a quemar aquí. Sí. ¿Sí es proveedor? Sí. ¿En esa época te dejó de proveer? Sí. Sí. La pelea no tiene nada que ver con tu trabajo, ¿verdad? No. No. Te dejó de proveer, porque eso es codos y brazos, es trabajo, tiene que ver con trabajo. ¿Es por fuera el dolor? Interno también. ¿O aquí? No, lo que es en esta área. En esta área, ok. Entonces va a tener que ver con trabajo. Que aquí sería con abrazos, porque así abrazamos. Pero si es así, tiene que ver con trabajo. Pero bueno, bien. Te puedo hacer una pregunta. A ver si podemos por el tiempo. Pero, ok. ¿Qué pasa? Entonces él se va, te deja con la carga. ¿Hijos? Tengo un hijo, pero no es de él. Ok. Una pregunta. ¿Esa separación tiene que ver con algo que te criticaba él o que te critica cuando se va? ¿O te señala? Lo que pasa es que él es divorciado, tiene sus hijos. Y más que nada, este, era por el, como el remordimiento de los hijos. ¿Por eso es que él se va? Ajá, sí, sí. De hecho, casi la mayoría de las veces, pues, que tuve separación. Ok, para, muy bien. Vamos a dejar a tu marido a un ladito. Que descansa en paz. Muy bien. Fíjate bien lo que te voy a decir, eh. Ahí está el tema, creo. Tu familia, ¿te has sentido criticada por ellos? Sí. ¿Por tu marido? ¿Por la situación? Sí, por la situación, sí. Ahí viene el tema. Crítica de la familia. Crítica, artritis, crítica. Fíjate bien, entonces ya lo tengo. ¿Quién te criticaba? Dime, uno, dos, tres. Mi mamá. Ok, es la autoridad. Sí. Es la autoridad. Casi siempre los mayores conflictos los causa la autoridad. Puede ser papá o mamá, pero la parte autoritaria. También la madre, cuando nos da su amor, o no tenemos esa parte maternal. Pero la mayoría de estrés los causa la autoridad. Bien. Trata de recordar atrás. Treinta, me dijiste. Bien, vamos a tus quince años. ¿Qué recuerdas ahí? Vivido más o menos en los mismos términos. Fíjate bien cuál sería la palabra. Hago el bien o estoy tratando de hacer lo mejor posible y en vez de reconocerme, me critican. Quince años. Se me viene tu fiesta de quince. Pues no, no tuve. No tuviste. Ok. Pero por ahí en esa época, ya te hice remontarte ahí. ¿Recuerdas algo? Algo que hayas hecho y que te hayan criticado, señalado. Pues el novio que traía. ¿No les gustaba? No, no mucho. Otra vez la pareja. Crítica. Otra vez. ¿Quién te criticó? Pues mi mamá. Otra vez la autoridad, otra vez la madre. ¿Te fijas? Por eso te preguntaba yo, si tu marido hay cosas de ti que no le gustan. Fíjate bien, ¿cuál es la emoción? Te lo digo por qué. Mira, aquí cerca la tengo. ¿Haces de comer bien rico? ¿Haces de comer? No, de hecho, por lo mismo, no me acerco mucho por los cambios de temperatura. De hecho, no plancho, no cocino. Por lo de las articulaciones. ¿Qué le haces a tu marido? ¿Algo le has de hacer? Sí, sí, sí. Si no, ya se hubiera ido. ¿Qué le haces? Lo puedo hacer, este, carne en su jugo. Ah, no, 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 en general. No, pues es que no le cocinas por el calor de la estufa, te comprendo. Y lavar los trastes, frío. Pero, ¿qué le haces? O sea, ¿qué te encargas tú de que él esté bien en qué parte de la casa? Pues, este, lavarle, que esté limpia la casa. Ok, a ver si te viene algo. Mi amor, mi amor. Y mi camisa, la amarilla. Ay, mi amor, aquí está. Mira, te la planché ayer. O la acomodé, o la llevé a lavar, lo que sea. Pues no quedó muy bien, ¿eh? Pero bueno, ya déjala así, me la pongo. De hecho, hay una señora que plancha y no le gusta. ¿Pero quién la lleva a planchar, él o tú? Este, no, una señora va a la casa. ¿A planchar? Y la señora la plancha, ajá. ¿Y quién es la encarga de supervisar a la señora? Este, pues yo. Tú, claro. Y cuando critica a la señora, ¿no te sientes como que...? Te digo porque a lo mejor hasta le dices, pues para la otra vienes tú y la supervisas. ¿O te consigues tú otra señora mejor que esta? No, sino que él plancha y si no le gusta. Ya ves, es que ese es sentirte criticada. Y ahí debe de haber dos o tres. Y si tú en el trabajo donde estás, ¿sí? Te das terapia, me dices. Vendemos los aceites. Los aceites. Si por ahí hay alguien que de repente tú estás haciendo bien y en vez de reconocerte te critica, a veces, sutilmente, ¿sí? Se te viene. Sí. Ok, eso es. Y es en el trabajo, en las labores, que no lo haces bien. O lo deberías de hacer y no lo puedes hacer. Y eso va a incrementar la artritis. Y por eso los brazos. Los brazos representan al trabajo. Y las manos, también al trabajo, pero a la autoridad. Y esa es tu madre. Y ahí, ¿cómo podemos quitar este, por ejemplo, cómo poder romper con eso? Tu cerebro lo hace. Tu cerebro lo hace. Pero tú podrías ayudar, quizá, a no sentirte criticada. Nadie te critica. Uno, mira, nadie nos hace nada. Nosotros nos hacemos con lo que la gente hace. Es la realidad. Yo te puedo decir ahorita, ay, el suéter ese es gris, ¿verdad? ¿Sí? Dime, sí. Ok. Y tú a lo mejor decir por dentro, a este canijo no le gustó mi suéter. Seguro no le gustó. Me lo está tijereando. Pero no, yo lo que quería decirte es que se veía muy padre, pero no te lo dije. Y tú puedes estar pensando. Yo lo tomé por otro lado. Y así es todo. Nuestra percepción. Lo expliqué al principio. Ok, gracias. Gracias a ti, hermosa. Gracias.